Hola, sí, muy buenas tardes. Por allá la verdad es que lo sabíamos. Era una visita esperada hace muchos meses porque los mandatarios de nuestro país acostumbran a realizar este viaje, esta visita de Estado a China, el principal socio comercial de nuestro país. Y bien lo sabe el presidente de la República, Gabriel Boric, que en sus primeras horas en esta visita ha reiterado en las distintas intervenciones la necesidad de afianzar esta alianza entre ambos países, más allá de lo comercial. Ha señalado que se busca expandir el intercambio en ciencia, en tecnología, en innovación, en cultura. Y señaló que el litio y también las energías renovables buscan a un socio confiable como Chile para poder mejorar esta senda del desarrollo. Todo esto lo dijo en el marco del Chile Week, que es la principal campaña de promoción de los productos de nuestro país para atraer la inversión extranjera. Vamos a pasar a escuchar de inmediato las declaraciones de esta jornada del presidente de la República. Esta edición 2023 de Chile Week en China es el encuentro más importante de promoción del comercio y la inversión entre ambos países. Chile Week son polos de innovación y desarrollo donde existen tremendas oportunidades y un potencial aún más grande del que hemos aprovechado hasta hoy para profundizar los lazos de cooperación y expandirlos hacia nuevos horizontes de cara al futuro. Pero sabemos que en la antesala de esta visita, la pregunta que rondaba y que ronda aún es si el presidente de la República se va a referir sobre la situación de los derechos humanos en China. Aún no ha tenido puntos de prensa para los medios de comunicación, pero quien sí ha hablado es el canciller Alberto Fang Claveren, quien dijo hoy que no se descarta que este tema pueda ser tratado en alguna de las reuniones con las autoridades de China. Además, señaló el canciller que cada uno de los países tiene el régimen que les parece y que también que se ha dado libremente cada uno de los ciudadanos. Esto cuando se le consultó respecto de si apoyaba las declaraciones que dio en su momento el expresidente Sebastián Piñera en su visita a China. Pasemos a escuchar también esas declaraciones del canciller. El presidente tiene un compromiso permanente con los derechos humanos, que por lo demás es una política permanente de Chile. Con nuestros amigos chinos hemos hablado de temas de derechos humanos, sobre todo los foros de carácter bilateral. Se también comparten inquietudes que son mutuas. Todo esto bajo el principio del respeto mutuo. Aparte de eso, Chile mantiene sus posiciones en los foros multilaterales de manera permanente. Todas estas declaraciones, tanto del presidente como del canciller, fueron realizadas en Chengdu, en la provincia de Sichuan. Posteriormente a eso, el presidente Gabriel Boric tomó el avión hasta donde estamos, hasta Beijing, porque la agenda será clave en los próximos tres días. El día martes se espera una reunión muy importante con el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, y también la participación del mandatario en el tercer foro de cooperación internacional de la Franja y de la Ruta, donde, claro, se buscará fortalecer los lazos también con el resto de los líderes mundiales, y va a ser clave para las aspiraciones económicas que tenga nuestro país. Así que todos los detalles, como siempre, con Claudia Rojas los vamos a estar informando para todas nuestras ediciones.